La semana pasada en Revelación Moda. Hola muchachos, bienvenidos a Olasábal, el almacén de telas más grande del Caribe. Esta es la tela que yo le he escogido. Pero eso no es lo único. A los participantes tendrán 10 minutos para diseñar sus bocetos una vez anunciado el reto. Ya con el 50% del trabajo realizado, los diseñadores tuvieron su consulta con sus mentores, Carlota Alfaro y Joseph Gaponte. Terminados sus diseños, pasaron por el backstage Rimmel, presentaron sus modelos en la pasarela estudio y se enfrentaron a la evaluación de los jueces. En el taller Fata, para mí Charon, Isaac y él. ¿Cuáles serían los que para ustedes deben estar en riesgo de abandonar Revelación Moda? Ángela Merino. Charon, Charon. Bueno, nuevamente. Darlene, lo siento. Hoy termina tu estadía con nosotros y este fue tu último desfile aquí en Revelación Moda. Hoy son menos los participantes. Ya hay una eliminada y esta noche podrán ser más los que abandonen la competencia porque tenemos dos retos. Así mismo como lo oye, dos retos que podrán llevar a eliminar a dos participantes. Soy Giseth Cifredo y esto es Revelación Moda. ¡Gracias! 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 Nos vemos internacional. Y desde España llega una diseñadora que lo va a presentar. Vamos a ver de quién se trata y cuál es el reto. Hola, soy Agata Ruiz de la Prada. Estoy en Puerto Rico por quinta vez en mi vida. He venido al San Juan Moda a hacer un desfile. Y Carlos me ha pedido que os ponga un pequeño ejercicio. Me han dado estas telas y me hubieran dicho que yo hubiera traído mis telas de España. Y hay algunas que me gustan más y otras que me gustan menos. Pero se trata de con estas cositas que son cinco trozos de tela. No, seis trozos de tela. Este yo diría que es el menos Agata. Y dos zapatillas. Y esto que lo he traído yo porque había una zapatilla que no me había gustado. Que es un abanico Agata Ruiz de la Prada. Entonces con esto se trata de hacer una pieza súper. La semana pasada en Revelación Moda. Hola muchachos. Bienvenidos a Hola Sábal, el almacén de telas más grande del Caribe. Esta es la tela que yo le he escogido. Pero eso no es lo único. A los participantes tendrán diez minutos para diseñar sus bocetos una vez anunciado el reto. Ya con el 50% del trabajo realizado, los diseñadores tuvieron su consulta con sus mentores, Carlota Alfaro y Joseph Taponte. Terminados sus diseños, pasaron por el backstage Rimmel, presentaron sus modelos en la pasarela estudio y se enfrentaron a la evaluación de los jueces. En el taller fatal. ¿Quiénes se destacaron? Para mí, Charon, Isaac y él. ¿Cuáles serían los que para ustedes deben estar en riesgo de abandonar Revelación Moda? Ángela Merino. Darlene Sábal. Bueno, nuevamente. Darlene, lo siento. Hoy termina tu estadía con nosotros y este fue tu último desfile aquí en Revelación Moda. Hoy son menos los participantes. Ya hay una eliminada y esta noche podrán ser más los que abandonen la competencia porque tenemos dos retos. Así mismo como lo oye, dos retos que podrán llevar a eliminar a dos participantes. Soy Giseth Cifredo y esto es Revelación Moda. Nos fuimos internacional y desde España llega una diseñadora que lo va a presentar. Vamos a ver de quién se trata y cuál es el reto. Hola, soy Agata Ruiz de la Prada. Estoy en Puerto Rico por quinta vez en mi vida. He venido al San Juan Moda a hacer un desfile y Carlos me ha pedido que os ponga un pequeño ejercicio. Me han dado estas telas y me hubieran dicho que yo hubiera traído mis telas de España. Y hay algunas que me gustan más y otras que me gustan menos. Pero se trata de con estas cositas que son cinco trozos de tela, no seis trozos de tela. Este yo diría que es el menos Agata. Y dos zapatillas. Y esto que lo he traído yo porque había una zapatilla que no me había gustado. Que es un abanico Agata Ruiz de la Prada. Entonces, con esto se trata de hacer una pieza súper agatizada, como si la hubiera hecho yo. Entonces, parece un ejercicio fácil, pero es un ejercicio muy difícil. Y bueno, pues eso es lo divertido, que es un reto. Espero que os atreváis, que salga muy bien y que yo me vaya enterando de todo lo que vais haciendo. Llegó desde la plataforma de Dominicana Moda su director, Sócrates McKinney. Veo que Agata dejó unos elementos para trabajar en el próximo reto. Son seis telas. O sea, que hay seis de los competidores que tendrán que trabajar con las telas. Hay dos juegos de pantuflas. Y el noveno tendrá que trabajar con este abanico. Ustedes se podrían confundir, queridos diseñadores, pensando que Agata es una mujer simple. Pues no. Agata es una de las diseñadoras más inteligentes y más cultas que yo he conocido. Es una mujer que viene de toda la movida madrileña. Una mujer muy apegada a las artes, a las bellas artes, a las artes visuales. Una mujer súper culta que en medio de toda esta vorágine de una moda comercial ha podido implantar su impronta. Ha podido crear un nuevo discurso de moda basado en la libertad y en el color. Es una moda alegre, divertida, que no solamente se enfrasca en la moda textil, sino que muchas de sus licencias están destinadas a artículos utilitarios como libretas, como abanicos, como neveras, como losetas. O sea, toda una gama de productos que llevan el sello de Agata Ruiz de la Prada, esta gran diseñadora española. Hola, ¿cómo están? Estoy muy contento de aceptar esta invitación a ser el jurado invitado en este reto que ustedes tienen. Que fue un reto que dejó Agata Ruiz de la Prada, mi gran amiga, y me pidió que por favor viniera a darle seguimiento. Creo que ella vio algún video en la red y vio que los jurados estaban como un poco débiles, como... No sé si es porque lo conocen, porque son puertorriqueños como ustedes. Entonces, bueno, ella me dijo, encárgate tú de exprimirlos y que el reto mío sea el mejor de toda la serie. Así que, encomendado esto en mis hombros, no me quedó más remedio que aceptar. Ustedes saben que yo tengo mucha experiencia en la mentoría de jóvenes diseñadores a lo largo de mi carrera como director artístico de Dominicana Moda, que ya son 11 años y hemos podido lanzar a ruedo más de 30 nuevas figuras en la escena de la República Dominicana. Y bueno, pues yo también quiero como cruzar aquí, de este lado, y ayudar a que salga no solamente uno, ojalá puedan ser los nueve, pero solamente uno será el ganador, y en este reto me tocará entregarle lo que Agatha dejó para cada uno de ustedes. Así que yo le voy a pedir que en el orden que ustedes conocen, se vayan levantando uno a uno, y van tomando su bolsa hasta el último. A ver, empezamos con Lillian. No, tú eliges la que tú quieras. Aquí somos democráticos. A ella le gustan las bolsas de las grandes. A ver, siguiente. Próxima. Te siento como con miedo, agarrando la bolsa. Está pesada. Ah, güey. Listo. Perfecto. A ver, Sharon. Ahora le toca a Christian. Y ya me quedan tres. Bueno. Es una de esas dos. Eso es. Ángela. Te toca la última bolsita. Y bueno, me contaron que el ganador de la semana pasada fue Isaac, ¿verdad? Entonces, para Isaac tenemos una sorpresa muy especial. La bolsa de Isaac está vacía. ¿Con qué trabajará Isaac? Muy simple. Como Agatha Ruiz de la Prada es española, pues él trabajará con este abanico. Así que te hago entrega, Isaac. Yo voy a ver si es verdad que tú eres el más mardito. Como tú fuiste que ganaste, a ver si tú ganas en esta semana también. Ahí tienen sus elementos. Espero que se voten. Yo tengo instrucciones de la organización de exprimirlo, sacarle lo mejor. Y créanme que en eso yo sí sé. Síguenos en las redes sociales con el hashtag Revelación Moda. Están acorralados en el fondo de la mina, señor. Que nadie entre hasta que lleguemos. Una crueldad. Siéntete muy orgulloso, mi hijo de tu madre. Muy orgulloso porque ella viene por ti. Y una promesa. Lo que le hicieron a tu hijo. Y lo que le hicieron a mi hija. Aquí va a correr que se muere. Si salen vivos. No hay forma de salir. Yo me entrego. La Viuda Negra. Segunda temporada. Mañana a las seis por Univisión Puerto Rico. Un abrazo al sol. De lado a lado así es mejor. Levanta tu gasolina. Que esto ya empezó. La fiesta. Que esto ya empezó. El party. Que esto ya empezó. ¡Una buñada! ¡Una buñada! ¡Sin coche! Regresa a la escuela en la mejor red en Puerto Rico. Aprovecha la oferta dos por uno en los smartphones que todos quieren. Compra uno y el segundo es gratis al comprarlos con AT&T Next. Además, recibe hasta 650 dólares al cambiarte a AT&T. ¿Lista para una revolución? El nuevo The Only One Mystic de Rimo. Una innovadora fórmula que ofrece todo en uno. Color duradero. Confort y humectación. Durante todo el día. ¡Todo o nada! Nuevo The Only One Mystic de Rimo London. Get the London look. Revelación Moda es presentado gracias al auspicio de Vegetales Goya. Atrapa la frescura en cada lata. ¡Qué malo sale lo barato! ¿Ves? Así no economizas. Con Goya vas a la segura. Llenas hasta arriba de habichuelas enteritas que siempre guisan sabrosas. Ahora con Abre Fácil. Más valor por tu dinero. Si es Goya, tiene que ser bueno. En Mis Favoritas. Un prisionero es transportado, pero su nave sufrió un accidente. Y ahora se enfrenta a terribles criaturas en Peach Black. Mañana a las 4 por Univisión Puerto Rico. ¡Ay, chiquis! La polémica se desató. Me dolió mucho que con el beso de Huda me cerró las puertas. Yo te he dicho una cosa. Ella se va a arrepentir de haberme perdido. Ay, 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 yo siento miedo. Los tres equipos ya están conformados. Este es su escenario. Los primeros sentenciados están en la cuerda floja. Liliana y Kevin. Y con su música llega... ¡Y el millón! ¡Va por ti! Mañana a las 4 por Univisión Puerto Rico. ¿Por qué chiquis está pasando uno de los momentos más tristes de su vida? Y le mostramos la otra cara de Marc Anthony en Sal y Pimienta. Mañana a las 10 por Univisión Puerto Rico. Ahora vamos a ver cómo le fue a los participantes con los consejos de los mentores. En esta ocasión, esta diseñadora se destaca porque ella es bien rara. Pero... Es colorida. Pero es millonaria. Dieron muchas bolsitas y unos obtuvieron unos materiales para crear su diseño y otros le dieron tela. Yo no me sentí cómoda con este reto porque la tela no me inspiró desde un principio. En mi caso, pues me dieron alrededor de tres yardas y media de tela para crear un diseño alusivo a Gatasruy de la Prada. Cuando creé algo, que pasé mucho trabajo creando la primera vez, no salió el resultado que quería. Parecía un traje de enfermería. Y cuando traté de transformarlo, quedó eso, lo que hice. Y no me... tampoco me llenó. Si te dieron la tela para hacer... para demostrar características del diseño de ella, para mí eso aprueba. Lo único que me llena es que lo terminé de una forma bonita y que está bien hecho. Quise destacar los corazoncitos del textil. Le hice un escote corazón. Le hice unas manguitas globos para que se viera juvenil. En la parte de atrás, pues quise hacer un diseño un poco sexy y utilicé los festones para darle una espalda más dramática y distinta. El reto me encanta, porque es divertido, es diferente, es un traje, pues, que tal vez nadie se lo pondría. Aquí se trata de corazón. Por lo tanto... ¿Esto sale? Vamos a... Ah, mira, pero Carlota, esto sale. ¿Ah? Yo le voy a poner un corazón a ver... Mira, ya, ya, tengo uno aquí cortado. Ah, ok, pero ese corazón no está muy corazón. Es un corazón con pena, está jalado. Por eso yo lo arreglo enseguida, dame. Está muy alargado, mija. Tiene muchas orejas. Está muy largo. Pero esto hay que ponerlo dramático, Lidia. Ok, ya. Esto hay que ponerlo dramático. Yo pensaba ponerle el dramatismo en la cabeza, hacer una diadema con un corazón, por eso era que tenía ese corazón. Ok, pues tú le pones dos. Uno, donde yo te voy a sugerir, le ponle el cinturón. Ya está puesto. Veo, ahora el corazón para mí va a ir. Porque él estaba triste. Estaba muy triste el corazón. ¿En qué se ve esto, Agatha? ¿Cómo tú interpretas Agatha? Mira, Agatha tiene mucha forma y mucho color. Como mi tela no tenía mucho color, pues yo me fui más con las texturas. Ok. En mi caso, entiendo que la tela no era muy Agatha. Como vi que la tela deshilaba. Sí, estaba bien aburrida. Hago un manga raglan. ¿Cuánto te tomo esto? Como dos días. Ah. Viendo televisión. Hago el pantalón, las patas fruncidas. Ah, es un pantalón. Es un pantalón, sí. El pantalón, ok. Eso está interesante. Sí, esto se ve Agatha. Y la parte de atrás, la hago abierta de la camisa, le quito los corazones, le hago un core out y los coso al frente. A mí me encanta el pantalón. No, el pantalón, todo me gusta. Lo que sí que yo hubiera puesto la blusa, lo mismo del frente atrás o lo de atrás antes. ¿Pero es que Agatha no es así? Ah, es que ella es rara. Sí. Ella es rara. Ah, bueno, pues aprobado. El reto estuvo, me pareció divertido, nos daba la oportunidad de divertirnos y de inventar un poquito más. So, al final me gustó. Pues el reto creo que es muy divertido. Ella es como que... La primera que dice eso. Sí, dice que es bien alegre, como que transmite eso en todo su diseño. Ajá. Y pues nada, quise hacer un maxi de... Tener la mentoría con Carlota y Josep ha sido como que mucho crecimiento. Aprender y aprender y aprender. Siempre estoy abierta a sus consejos y a sus opiniones y vengo a mejorar. La manga está muy curiosa y diferente a todo. Está... Lo más bonito del traje es esa manguita. Eso está bien bonito. Oye, un traje que se ve bien Agatha. Los corazones, el río Rita, los cortes. A Carlota le gustó mucho y a Josep también. La pieza no la encontraron como que ningún defecto ni nada. Eso es bueno. Y pues se ve que los consejos que me están dando los estoy aplicando pues para mejorar. Aunque después... Tú escogiste los corazones y quedaron a la mitad. Pero si lo hubieras hecho y te quedaras rojito nada más, entonces sí se veía. Más el detalle de... Bueno, pero se ve. Está muy buena la idea, pero no la voy a poder hacer. Porque estoy súper corta de tiempo y me gusta así de corazones. Vi cuando estaban poniendo el traje en el maniquí, pero no lo he visto. Vi algo llamativo, pero cerré los ojitos. Ahora es que lo voy a ver. Pero estoy viendo el diseño. Y está de impacto. El diseño está interesante. Está de impacto. Se ve Agatha aquí. Cuéntame, ¿en qué te inspiraste? Así es que... Ahora es que me voy a virar. Cuéntame, Reto, ¿cómo te parece cuando te lo dieron? Me pareció muy entretenido y creativo. Me gusta mucho el estilo de Agatha. El reto en general me pareció bien entretenido, bien creativo. Al momento de escoger la tela, lo primero que dije fue Dios, por favor. Que la bolsa que yo escoja sea la que me dé la creatividad para poder seguir en la competencia y que me vaya bien. Y tengo que agregarle el marco para que el corazón tenga soporte. Y voy a utilizar esta sombrilla para darle soporte. Lo voy a utilizar como unas varillas, porque las varillas para las otras no me funcionan. Y pues voy a tener que... ¿Pero esa funciona? Esto sí. ¿Pero eso va dentro del traje o veo que está acá arriba? Son dos. Ah, van dos sombrillas. Sí. Espera, tenemos que entender bien esto. ¿Dónde va la sombrilla número uno? Dentro del corazón para pararla. Porque lo voy a utilizar como varilla. Es que de aquí también saco el patrón y pues lo aproveché. Espera, espera, espera. Es simplemente varilla para darle soporte a la nota. Exacto. Pero ¿dónde va la varilla? Dentro, para darle soporte. O sea, me voy a cocer la mano. Del corazón para que esto pare. Me encanta meter poniéndoselo adentro. Para que pare. Carlota no me entendió y... No, pero cuando finalice el diseño ella lo verá y lo va a entender. Me dieron este abanico de Agatha. Ay, no le dieron tela. Ah, ¿no te tocó tela? No. El reto de Agatha no fue fácil porque tuve que buscar la tela para combinar con los colores, ok, y los encontré. Entonces hice las flores con el abanico, pero entonces saber dónde montarlo, para que no se vea como que como si fuera un disfraz. El diseño es literal a lo que es el abanico prácticamente. Déjame irme de lejos bien, porque de verdad está bien Agatha. Aquí no hay duda. No, definitivo. No hay duda que está Agatha. ¿Cómo lo vas a complementar? Pensé si consigo ponerle unas tallas, unas medias verdes, de este verdecito o este azul. Pensé ponerla... ¿Utilizar el mismo abanico? Eso pensé, el mismo abanico o una diadema con una flor chiquita. Este reto no me gusta, no me gusta el traje. Esta diseñadora es bien escandalosa, pues eso fue lo que tú hiciste, un modelo escandaloso. Germán, llegó tu momento para demostrar tu arte y cómo te llegó ese diseño a tu mente para demostrar a esa diseñadora tan reconocida en el mundo entero, que es rara. El modelo tiene que estar jaro también, así que vamos a ver. A todo el mundo le tocó tela, pero ¿qué te tocó a ti en especial? A mí me tocaron unas pantuflas bien bonitas. Ah, eso fue lo que te tocó. Esta fue la inspiración. Tienen que complementar el outfit que presenté en el reto. Para el diseño busqué diferentes cosas de Agatha y me pareció curioso que tiene un perfume que se llama Beso. Y pues quise, ¿verdad?, coger de eso y llevarlo a la pieza como tal. Yo cogí la bolsa pequeña porque, ¿verdad?, los frascos pequeños tienen cosas interesantes. Y pues resulta que me tocó en realidad unas pantuflas y yo... Yo nunca había visto una cosa tan estrambótica como son los diseños de ella. Encuentro que el diseño es un diseño apropiado para el reto. A Carlota le encanta verla, Carlota. Bueno, yo estoy observando, pues, el tema de una diseñadora que definitivamente es fuera de lo común, de lo corriente. Ella es única y exclusiva. Aquí quise plasmar, pues, la silueta del corazón en el corte arriba. Sí, se entiende, se puede captar, se puede captar. Si la persona junta los brazos, hace también el efecto del corazón. Agatha fue como del amor al odio y volverse a enamorar. Como era inspirado en ella dándole el toque personal, pues, yo le di por mi toque. Me encuentro que ahí se ve la fusión. Entonces, pues, el efecto de que hace que tenga la transparencia en el brazo y se vea, pues, tú sabes, el molde del corazón. Yo creo que sí, que en realidad recibiste bien el concepto de lo sugerido. Solamente hubo un elemento que me enamoró y fue el corazón. Y por del corazón sé que empecé a partir al diseño. Mira, yo lo veo muy bonito. Te felicito. Sí, definitivo. Te lo digo de verdad. En el fondillito es que ve lo que está agatado. Sí, en el fondillito. Yo le puse el corazón que estoy trabajando en la parte de atrás para crear ese elemento sorpresa en la pasarela. El styling que tienes pensado, un look más veraniego, un look... Lo que pasa es que fue pensado como ropa de dormir. Para dormir, hijo mío, pésate. Es que la inspiración era para usarlo con las pantuflas. ¿Carlota, dormirías con eso, Carlota? Yo encuentro que no es de mal gusto, porque esto es para una chica bien joven. Si una señora mayor se lo pone, pues sí, se va a ver raro y de mal gusto. Para dormir, ay Dios mío, para dormir a sol, a un recién casado, ¿qué va a pasar? Bueno, pero cuando el marido llegue y vea esto, Carlota, ¿qué tú crees? Pues que no diga que va, joribú. Ay, ay, ay. A Dios hay fantasías y hay de todo, uno nunca sabe. Yo me creía que era paupa en la piscina. Ay, mira, está bonito. Ay, 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 ay. Ay, porque mire, está bonito. Este lunes. Sumérgete con nosotras, te decimos los mejores lugares para hacer snorkeling. Jessica Palm y Luis Daniel Rosario analizan las yalas de Va por Ti y Revelación Moda. Te orientamos sobre qué considerar al momento de comprarle zapatos escolares a tus hijos. Y celebramos con el maestro Humberto Ramírez sus 25 años en la música. Y preparamos unas barritas energizantes. Palamberietas. Eso es así. Una buena tarde este lunes a la una por Univisión Puerto Rico. Un abrazo al sol. De lado a lado así es mejor. Levanta tu gasolina. Que esto ya empezó. La fiesta. Que esto ya empezó. El party. Que esto ya empezó. ¡Una, una! ¡Una! Sube el calor. Con gasolina se pasa mejor. Disfruta el sabor. De lado a lado conforme el rumbo. Sube el calor. Con gasolina se pasa mejor. Disfruta el sabor. ¿Lista para una revolución? El nuevo The Only One Lipstick de Rimo. Una innovadora fórmula que ofrece todo en uno. Color duradero. Confort y humectación. Durante todo el día. ¡Todo o nada! Nuevo The Only One Lipstick de Rimo London. Get the London look. Disfruta de snacks y refrescos ilimitados. Entretenimiento gratis. Y gran servicio. En perfecta combinación. Chilax en JetBlue. Tú por encima de todo. Esta medicina cuesta 65 dólares. Y con la tarjeta Univision Farmacia solo pagas 12. Obtienes exactamente la misma medicina. Solo que al presentar la tarjeta recibes hasta un 85% de descuento. Además, Univision Farmacia es un servicio completamente gratis. No esperes a que tú o tus seres queridos necesiten la tarjeta para pedirla. Para más información o para recibir tu tarjeta gratuita ya, ve a univisionfarmacia.com o llama al 844-233-0364. Están acorralados en el fondo de la mina, señor. Que nadie entre hasta que lleguemos. Una crueldad. Siéntete muy orgulloso, mi hijo, de tu madre. Muy orgulloso porque ella viene por ti. Y una promesa. Lo que le hicieron a tu hijo. Y lo que le hicieron a mi hija. Aquí va a correr que ya muere. Si salen vivos. No hay forma de salir. Yo me entrego. La Viuda Negra. Segunda temporada. Mañana a las 6 por Univision Puerto Rico. Seguimos aquí en el Backstage de Rimmel. Aquí en este momento estoy con mi modelo Natalia terminando para el reto de Agatha. Su diseñadora optó por un labial rosado y por tal razón utilicé el 120 de Rimmel. Así que sigo acá para terminar mi modelo. La diseñadora de ella. Ni envió fotos ni contesta. Yo no sé qué será va a ser en el pelo. ¿Quién es la tuya? Álmen. De ver si contesto. ¿Pero qué fue lo que pasó con él? Yo fui uno de los últimos y ella tenía los muy bien graves. Venía de eso bien hinchado. Alemania. No contesté. ¿Tú la llamaste a ella? Sí, ya la llamé. ¿Y qué te dijo? Bueno, no me contestó. Y detecté también, pero no sé nada. ¿Pero vas a salir o vas a salir? Esa es la pregunta. No, eso es que yo te maquillé. Ese es el chiste, no es la pregunta, mamita. ¿Han visto a Ángela? ¿Ángela? ¿Taban algo de ella? No, ya mismo debe estar por ahí. ¿Pero tú te fiteaste? Bueno, hace como dos semanas más o menos. Fue que fui a donde ella y ella me midió algo, pero no era el traje. Era como lo que iba por debajo. Pero, ¿sabes? Aunque ella no te llamó ni para fitearte ni nada. No, pero segunda vez no. Fue esa vez y ya. Pues nada, habla con la producción. Nada te va porque yo no te voy a peinar en vano para que ella no llegue. Porque si no te fiteó, cuando tenía que fitear, que la eliminen, que la saquen. Yo la saco de una. Habla con la producción y vete para tu casa, mi amor. Muerto el pollo. ¿Pero qué pasó? Nada, que no ha llegado y no dijo ni que quería maquillaje ni nada. Y me maquillaron, pero no sabemos qué es lo que ella quiere y estoy aquí esperando. ¿Pero qué pasó? Lo voy a usar como mi perdida. Que Ángela no aparece. ¿Tú estabas cuando el ojo de ella se estaba poniendo bien grande? Sí. Porque yo creo que está un peor. Ella estuvo en Carlota y presentó sus piezas, obviamente la mentoría, pero obviamente se sentía, tenía conjuntivitis y se sentía mal. Yo sé que ayer ella, me traté de comunicar con ella para ver cómo seguía. Ella me indicó que estaba, pues todavía estaba afectada de los ojos y que tenía una conjuntivitis severa. Pero en el día de hoy, otra vez de comunicarme con ella, no me conteste. Incluso tú me dijiste que te comunicaste con ella. ¿Tú trataste de llamarla? Sí, la traté de llamar, sí. ¿Y nada? No. Pues lamentablemente la producción ha decidido que vas a tener entonces que irte porque no hay traje, no hay nada como puedas. Sí, porque nadie trajo dos trajes, ¿no? No, no, es que no los ha hecho. Ella misma me escribió que estaba atrasada y como no podía ver, pues no pudo coser y terminé su vestido. Así que pues, mi amor, lamentablemente vas a tener entonces que irte. Resulta que Ángela tuvo una situación personal que le imposibilitó llegar a este cuarto programa. Ella trató de cumplir con los retos e inclusive llegó a la mentoría, lo que significa que ya tenía el 50% del trabajo realizado. Pero desafortunadamente no está con nosotros en este programa, por lo que quedó descalificada de la competencia. Ángela, mi reina, te enviamos un saludo muy cariñoso y nuestros mejores deseos para ti. Nos vemos. Nos vemos. Y estamos de regreso aquí en la pasarela Estudia de Revelación Moda, listos para disfrutar del segundo desfile de hoy. El reto número 4 inspirado en esa gran diseñadora Agatha Ruiz de la Prada. Adelante con el desfile. De Agatha, el menos que me gustó fue el de Lilian. El de Lilian fue el menos que me gustó. El que yo hice pues era uno de los más Agatha y creo que era uno de los más bonitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Cristian Ortiz Yo tenía un hermano que se llamaba Tony que le gustaba cantar, era cantante, compositor. La vida decidió llevárselo. Lo secuestraron, lo torturaron, lo quemaron, una muerte. Y yo ahora mismo me pregunto por qué le hicieron eso. Lo que mi hermano nunca pudo hacer y yo lo voy a hacer. El sueño que alguna vez él tuvo, yo lo voy a cumplir. Va por ti. Mañana a las 8 por Univisión Puerto Rico. La hora y registrarlo en nuestra página de Facebook. Y eso para que no se quejen, para que no se quejen. Regresa a la escuela en la mejor red en Puerto Rico. Aprovecha la oferta 2x1 en los smartphones que todos quieren. Compra uno y el segundo es gratis al comprarlos con AT&T Next. Además, recibe hasta 650 dólares al cambiarte a AT&T. Aprovecha la oferta 2x1 en la mejor red en Puerto Rico. Aprovecharle zapatos escolares a tus hijos. Y celebramos con el maestro Humberto Ramírez sus 25 años en la música. Y preparamos unas barritas energizantes. ¡Palambereta! Eso es así. Una buena tarde este lunes a la una por Univisión Puerto Rico. ¿Van a entrar al palacio? ¿Al interior? ¿Por donde puedan pasar? Es una promesa. Si tú le pides a tu Dios que me libre a mí y a mi pueblo de estas ranas, dejaré a tu pueblo hebreo ir al desierto. Pero no cumplió. Y mandó avisar que todo en Egipto continúa exactamente como está. Y ahora... Extiende tu callado y hiera el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por todo Egipto. Los 10 mandamientos este lunes a las 7 por Univisión Puerto Rico. Este lunes en pasión y poder. El avio cayó en su propia trampa. ¿Estás loco? ¿Cómo puedes decirme eso? La obsesión de una mentira. El avio piensa que David es hijo tuyo. El secreto que Arturo jamás imaginó. Se cerró te robó un beso. No lo puedo creer. Desátalo inevitable. Si hay algo que jamás se puede hacer con Montenegro en frente es confiarse. La tentación más peligrosa en pasión y poder. A las 9 por Univisión Puerto Rico. Y estamos de regreso en la Pasarela Estudio aquí en Revelación Moda. Luego de haber disfrutado de un desfile muy divertido. Veo caras de mucha satisfacción entre los jueces. Inspirado en esa gran diseñadora Agatha Ruiz de la Praha. Hemos dicho que es un programa bien especial por muchas razones. Y hoy van a cambiar las reglas del juego de cómo vamos a elegir el diseñador Revelación de la Semana. Y cómo vamos a elegir al eliminado o eliminado de la semana. Antes de comenzar quiero pedirle por favor a las modelos que se volteen nuevamente hacia el jurado. Y quiero destacar que por tratarse precisamente de un desfile diferente. Que requiere una forma diferente de hacer la pasarela. Para esta ocasión nos acompañan y se integran al panel de jueces. Anla Plas y Maritere Benes. Bienvenidas. Bienvenidas. Gracias, gracias. Un placer. Ustedes durante las semanas pasadas han estado evaluando el trabajo de las modelos. ¿Verdad? En esta ocasión se unen para evaluar el trabajo de los diseñadores. Pero antes quisiera conocer su opinión sobre la ejecución de las modelos. Porque cuando uno se inspira en Agatha Ruiz de la Praha. Se supone que el performance, ¿verdad? La ejecución sea distinta. Cuéntenme un poquito qué les pareció. Agatha es una diseñadora y tuve la oportunidad de moderar para ella. Y antes de su desfile ella siempre te da un pep top. De que su desfile es un desfile divertido. Que ella quiere que tú te disfrutes la pasarela. No es una pasarela seria. Ella le encanta que tiren besos. You have to have fun. Y eso es algo que te pide. Y no es la norma de la proyección que se exige de una modelo. Al contrario. Exacto. Esos son los no-nos que hay en el modelaje. Pero las chicas tienen que aprender precisamente a poder dar lo que el diseñador te está pidiendo. Y acoplarte al estilo de cada diseñador que es bien importante para una modelo. Maritere, ¿qué te pareció en términos generales cómo las chicas desfilaron o se proyectaron en este desfile? Que se supone que es inspirado en el estilo de Agatha. Pues tengo que ser muy honesta. No me sorprendieron. La única que puedo decir que se soltó bastante fue Fabiola, la modelo de Cristian. Que con todo eso, durante la pasarela, el caminar, yo creo que debió haber jugado más. Pero es la más que creo que se lanzó y se atrevió a hacer cosas diferentes. Obviamente, como dijo Anne, esto es bien incómodo para ellas. Ellas están acostumbradas a hacer cero movimiento, ser, ¿verdad? Bien neutrales. Pero, ¿por qué tienes que ser actriz en pasarela? Tienes que dar de todo. Y tengo que decir que... Yo creo que muchas personas subestiman el trabajo, que a veces es tan difícil. Parece fácil, pero a veces es tan complicado para ustedes, ¿no? Porque tienen que cumplir con tantos criterios, con tantos requisitos. Tienes que conocer la ropa que estás modelando. Y todo esto tú tienes que ponerte en el personaje de lo que tú estás presentando. Y obviamente tú eres el gancho del diseñador y tu trabajo es vender la ropa. Así que es bien importante tú conocerla y saberle sacar el mayor provecho. Estás de acuerdo entonces con la opinión de Maritere sobre quién fue la más que se destacó en esta pasarela y en este reto. Es decir, la que más estuvo en el mood de Agatabacuna y uno de esa mañana fue Fabiola. Así que, Fabiola, felicidades porque hiciste un excelente trabajo. Oye, pueden virarse hacia acá, hacia el jurado, para que el jurado las mire y las disfrute. Ahí está. Muchas gracias, chicas. Bueno, ¿cómo es que vamos a seleccionar al diseñador o diseñadora revelación de esta semana? Miren qué cosa más chévere y fun, porque como estamos todos en el mood de Agatabacuna, como dijiste, cada uno de ustedes, jueces, tiene la oportunidad de seleccionar cuál es el diseño que más le gusta, que cumpla con los criterios, que obviamente tiene que estar inspirado en Agatabacuna Ruiz de la Prada, utilizar, ¿verdad?, el concepto ya sea de vestido o de accesorio que se les dio en un inicio. Así que vamos a hacer esto por Señority, Señority Ladies First. O sea, ¿tengo que elegirlo ahora o puedo comentar o pasarle la pelota a Julio? Vamos, vamos directo al grano. Julio está tan contento, yo estoy tan contenta, Julio. Vamos directo al grano. Este reto fue fabuloso, todos están espectaculares, nos encantó. De verdad que está fun, está divertido. Yo, a mí me encanta cómo Cristian accesorizó su vestimenta. Creo que el de Cristian es el más Agatabacuna Ruiz de la Prada de todos. Pero si yo fuera a elegir uno que es el que a mí me gustaría o yo le recomendaría a alguien que usara o usaría yo, sería el de Terry. El de Terry. A veces nosotros utilizamos mucho el Spanglish, ¿verdad? Y rápido que lo vi, dije, es usable, es algo que yo me pondría. Pero que está buenísimo, está buenísimo. Y la faldita con ese movimiento y esos tachones que le puso, etc. Y la cartera amarilla. Y veo que como que las caritas dicen que todo el mundo está como de acuerdo con esa lección. Bueno, pues Anette, muchas gracias. Julio, te toca escoger. Mira, yo creo que tú me deberías dar escuerdos. Se supone que sea uno, Julio. Yo tengo que confesar algo, si me lo permiten. Julio está tan contento que yo, si ustedes no tienen ningún tipo de voto en contra, yo le permitiría a Julio escoger dos vestidos. ¿Me lo permite producción? Producción. Sí, claro. Producción. Yo vuelvo para atrás y elijo dos. Mira, a mí me gustan. Y elijo dos también. Mis seleccionados son el de Cristian y el de Ed. Cristian y Ed, un paso al frente, por favor, para que las personas puedan ir identificando. Me gustan mucho, pero no puedo comer más. No, la verdad es que todos están, de verdad que todos están súper divertidos, están súper, yo creo que cumplieron en vela en teoría, pero siempre hay que escoger unos que son los más. Usted se lo ha ganado, caballero, usted se lo ha ganado. Chicas, es su turno. Anne, en tu caso, ¿cuál escogerías? A mí me gustó mucho y me lo pondría el de Isaac Johan. Isaac Johan, súper divertido, me encantó. Isaac, que fue el ganador del reto anterior, tuvo el privilegio de inspirarse en el abanico de Agatha. Así que ahí está y yo creo que hizo un trabajo maravilloso. Maritere, pues yo elegiría, lo voy a elegir primero porque aparte que es Agatha, yo lo usaría. Y es el de Hernán Nadal. Me pareció súper, como dice, nuevo, creativo, bien yo. Perfecto, muchas gracias. Les vamos a pedir, por favor, el resto de las modelos que pasen backstage. Muchas gracias, chicas. Se quedan, por favor, las chicas que les hemos pedido que den un paso al frente. Únete al grupo de tus compañeras modelos, por favor. Y entre estos cinco diseños es que vamos ahora a seleccionar quién es el diseñador o diseñadora revelación. El reto de Agatha, pues, me gustó. Me sorprendí, de verdad, porque todos los diseños eran súper creativos, excelentes. Entonces, estaba, bueno, esa pasarela me encantó. Yo estaba bien feliz de ver todos los diseños. Se veía a Agatha y era este huevole, era vestible. Y creo que está dentro de las tendencias que Agatha está sometiendo ahora como propuesta en sus nuevas pasarelas. Una vez los participantes terminan la confrontación, los jueces se reunieron en privado para una dramática decisión. A continuación regresamos con la deliberación de los jueces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Una innovadora fórmula que ofrece todo en uno Color duradero, confort y humectación Durante todo el día ¡Todo nada! Nuevo de Only One Lister De Rimo London Get the London look Disfruta de snacks y refrescos ilimitados Entretenimiento gratis Y gran servicio En perfecta combinación Chillax en JetBlue Tú por encima de todo Este lunes Conozca qué son las drogas auditivas Y cuáles son los peligrosos efectos Que pueden ocasionar daños en el sistema nervioso La Rosa de Guadalupe Edición especial Lunes a las 5 Por Univisión Puerto Rico ¿Algo qué es esto? Habichuelas Yo te dije Goya Habichuelas Goya Eso es todo lo mismo Y estas son más baratas Claro que son más baratas Mucha agua y poco grano En cambio Goya Abre fácil Llenas hasta arriba De granos enteros Compara Estas tontas habichuelas No, ¿verdad? Pues las devuelves Recuerda Goya es más valor Por tu dinero Si es Goya Tiene que ser bueno Están acorralados En el fondo de la mina, señor Que nadie entre Hasta que lleguemos Una crueldad Siéntete muy orgulloso En mi hijo de tu madre Muy orgulloso Porque ella viene por ti Y una promesa Lo que le hicieron a tu hijo Y lo que le hicieron a mi hija Aquí va a correr Y se va a morir Si salen vivos No hay forma de salir Yo me entrego La viuda negra Segunda temporada Mañana a las seis Por Univisión Puerto Rico Kevin Goldilla El color favorito de mi abuela Es rojo Voy a pintarme todo El cabello rojo Para de alguna manera Sentirme que estaba acompañado Por la presencia de mi abuela Va por ti Mañana A las ocho Por Univisión Puerto Rico Te juro que Sara va a sufrir En carne propia por amor La venganza ¿Quién está ahí? No lo pensó El odio y el amor Se enfrentan En un desafío a muerte Ya está el lunes Por Univisión Puerto Rico Yo creo que ha sido Un programa muy especial Y ya bueno Los jueces se fueron Aparte a deliberar Julio Como tú estás tan contento Yo quiero darte a ti La palabra Cederte la palabra Para que tú nos cuentes Que hablaron ¿Ya está el ganador o ganadora? Sí, sí No fue fácil Pulseamos Un poquito Hay que escoger uno Cada cual hubiese querido Que fuera el suyo Y ganó Terry ¡Terry! ¡Glustiano! Dice que la revelación De esta semana Terry pasa por aquí Terry Yo tengo una curiosidad De cómo te sientes El reto anterior Para ti fue bien duro La semana pasada Para ti fue una semana Muy dura Te vimos ¿Verdad? Que sufriste No tan solo La salida de tu compañera Sino que también Te viste muy cerca De abandonar la competencia ¿Cómo te sientes Con el logro de esta? No y que Julio siempre te dijo Yo estoy esperando Porque tú vas a salir Con algo No esperaba ganar Para nada Sinceramente Ya estaba Como que Tan frustrada Que yo esperaba Que yo esperaba Irme Yo dije Ya en este Me van a eliminar Y no No esperaba ganar Pero estoy bien feliz De haber ganado Si A veces estamos arriba A veces estamos abajo Y aquí nadie está seguro Se te ha dado cuenta ¿Verdad? Nosotros no estamos Casados con nadie Y en justicia Dentro de nuestro criterio Decidimos Puedes regresar ahí Con tus compañeros Las modelos Muchas felicidades a todas Muchas gracias por acompañarnos Pueden pasar backstage Y por favor A las Tres modelos De las puntuaciones Más bajas O los diseños ¿Verdad? Que menos gustaron Que por favor Pasen aquí A la pasarela Estudio Yo lo he dicho En varias ocasiones Yo creo que esta es la parte Más difícil Para todos Nosotros respetamos El trabajo Y la propuesta De cada uno De ustedes Y es de corazón Lo decimos de corazón Y sabemos que Revelación Moda Es una excelente plataforma Porque aunque Desafortunadamente Hay solo espacio Para un ganador La verdad es que Ustedes tienen la oportunidad De exponerse De tener experiencia De aprender Y de crecer Lamentablemente Como parte De esta competencia Cada semana Hay un Eliminado O una eliminada Hoy Ese trago amargo Le toca A Anne Laplace Mira Yo entiendo Que en el De Charon Tu propuesta No es No es Agatha No es nada Exuberante En ese sentido O sea No es algo Tan llamativo Como lo que Regularmente Ella pues está Constantemente proponiendo En el caso De Nixareris Aunque Ella si usa El elemento De los corazones Encontramos Que era como Demasiado grande Entonces también La sombrilla Con el corazón Eran como Muchos elementos A la vez Y como que Fue un poquito Fuerte Para Visualmente Para nosotros Poder trabajar Y en el caso De Lilian Es una propuesta Yo creo que fue Una propuesta Safe Con relación A Sabes A lo que es Agatha Si tiene los corazones En la tela Pero no hubo Un corte Distinto No hubo Ningún elemento La cartera Si es un elemento Chévere Pero en cuestión Del traje Como tal No hubo Ningún riesgo Que es lo que Realmente es Agatha Así que Que en ese sentido Pues esas fueron Las cosas Que estuvimos Deliberando Con relación A ustedes Hoy Por ser un programa Tan distinto Pues vamos a ir Como decimos En buen español Directo al gran Anne ¿Quién es La diseñadora Que termina Su estadía En esta aventura De revelación Moda? Yo odio Dar malas noticias Así que La persona Que lamentablemente Termina hoy Es Nix Arenas Verdaderamente No duré mucho Aquí Pero Me siento contenta Con lo que realicé Y voy a seguir Realizando nuevos proyectos Sobre las presiones De jurado Yo pienso Que cada quien Tiene su propia opinión Y mi trabajo Para mí Yo soy una persona Ya apasionada Con lo que hago Siempre ¿Verdad? A quien uno le vende Hay público Ellos son Otras personas Que están En esta ocasión De jurado Y Pues a mí Lo que es verdadero A mi Venta Me importa ¿Verdad? Es como el público Me acepte Porque al fin y al cabo Ellos van a ser Mis clientes Un aplauso Un aplauso para Nix Arely Por favor Nix Arely Le hemos dicho Muchas veces Sabes que esto No queda aquí Vamos a ti Pagamos doble Gracias ¿Verdad? Por la propuesta Que nos han hecho Y sabemos que de aquí Lo que hay para ti Es mucho crecimiento Esta noche También tenemos invitados Que traen con ellos Esos retos Y este A mí me gusta mucho Porque se trata De una celebridad Que el pueblo Quiere mucho Que le tiene mucho cariño Y que llegó Con las diseñadoras Norén y Michelle De Eclíptica Hasta el Hotel San Juan Donde presentaron El siguiente reto Vamos a verlo Hola participantes Somos el dúo De Eclíptica Yo soy Michelle Otero Ella es mi hermana Norén Y estamos hoy aquí Para presentarles El nuevo reto Es vestir A una celebridad Puerto Riqueña Y aquí está con nosotros Zuleika Rivera ¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, estoy muy contenta De poder estar aquí Con todos ustedes He escuchado cosas Maravillosas De cada uno de ustedes Que son sumamente talentosos Que cada cual Tiene su personalidad Unos llaman más La atención Que otros No voy a decir nombres Mira, por aquí Uno se está riendo Pero ustedes están En esta competencia Por alguna razón Y espero que saquen El mayor provecho Que den lo más Máximo Es muy importante Regalar su talento ¿No? Especialmente En esta etapa De la competencia Yo estoy Porque justamente Tengo una alfombra roja Muy pronto Y me encantaría Que me hicieran Un diseño espectacular Que tenga que ver Con mi personalidad Es muy importante Yo sentirme cómoda Dentro del vestido Que enseñen mi figura Es una de las cosas Es una de las cosas Más importantes Y que esté a la misma vez A lo que es A la tendencia De hoy Los colores Más o menos Los diseños Y yo creo que Solamente tienen Diez minutos Tienen diez minutos Para hacer un boceto Y yo estoy sumamente Emocionada De poder ver Los diseños De cada uno de ustedes Para ver con quién Finalmente me quedo Para esa alfombra roja ¿Qué creen? ¿Están listos Para el reto? Me encanta la idea Let's do it Ha 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 ¡Gracias! La próxima semana En Revelación Moda La Pasarela Estudio Se viste de alfombra roja Para una de nuestras Veldades universales Zuleika Rivera Nos espero la semana entrante En Revelación Moda ¡Gracias! ¡Gracias!